En esta noche por supuesto donde todos ustedes quieren visitarles el grupo de los niños mira que yo hice, no se pueden ayudar, se la de esta manera Y todos vamos a pasar por ahí Hay que salir Hay que salir Hay que salir Hay que salir Bien, hay que salir Hay que salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!